La Guardia Civil ha desarrollado la Operación Sein Veterano, una investigación dirigida a esclarecer varios robos con violencia e intimidación en entidades bancarias de la región de Murcia y la provincia de Alicante, que se ha saldado con la identificación, localización y detención de dos experimentados atracadores y otras tres personas más colaboradoras de los primeros. A los detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, encubrimiento y contra la seguridad vial por conducción temeraria. Los detenidos, los efectivos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes que han decretado el ingreso en prisión de dos de los cabecillas y uno de los integrantes del grupo delictivo, ahora desarticulado.